hola buenas noches el día de hoy les he traído un vídeo de paladins así es paladins con guanaco espero que les guste la partida si fue así ya se ven que hacer los dejo con el vídeo nos vamos a la próxima y me está grabando el booking qué cosa conmigo qué cosa conmigo y si eliminación doble a eso se le llama estrategia se va a morir mi casa se ha muerto mi causa aaa se murió por gay y por gay qué pedo qué pedo where are you where ahi ahi voy no 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 ahi boluchito ahi va tu gen lo voy a atacar por atrás ese marica no no me hace gracia va me he reído un poco pero no me hace gracia no está bien esto lo malo de este mapa es que tiene como pasadizos qué me han revelado ah 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 qué fue bichos llenos de miedo soy indestructible indestructible ay se ha laggeado ah ahora yo me he laggeado ah maldita casi con el bon king ha venido bon perdiendo cabrón esto es malo mueran mulas mueran mueran ahora yo me voy a ver a ver a ver qué pasó bien tirado muere qué cosa contigo vas a morir vas a morir marica vas a morir el fantaje uuuu no sé cómo perdonar el mapa 4 más guanetín 4 más guanetín 4 más guanetín 4 más guanetín mueran guanetín 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 avancen 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 tengo balas muere genos gay tu también gay ay casi me mata bop gay de mierda jajaja una oquilla quiero que sea mío el culo este que no se los míos no papu no jajaja 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 ganamos papu ganamos y esta fue la partida guanetín y guanetín ganamos como pueden ver la verdad las cosas como son espero que les haya gustado si fue así pues like suscríbete comente comparte yo soy el guanaco y nos vemos en otro vídeo chau 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 chau